¿Qué se supiste? Salí de tu casa para ganarse, lo de siempre, en la calle de los dos. Cuando de repente detrás de ese gran... me apague, gozo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Túbos! Y a día de hoy, ¡Oh, buena! ¡Noche de salsa! ¡Túbos! ¡Rigón! ¡Túbos! ¡Bravo! ¡Noche de salsa! ¡Muy bien! ¡Noche de salsa! ¡Lo de siempre! ¡Noche de salsa! ¡Noche de salsa... ¡Noche de salsa! ¡Bien! 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 ¡Bien!